La ciudad oriental china de Jiangsu cocinó 4.19 toneladas de arroz Tres Delicias con el fin de ver su nombre inscrito también en el libro Guinness de los Récords. Pero la publicación decidió retirar a la localidad esa plusmarca tras descubrirse que parte del gigantesco plato se dio a comer a los cerdos. La representante de Guinness en China, Sharon Yang, señaló en declaraciones a la agencia oficial que su organización había decidido no hacer oficial el récord que en principio había otorgado a varios cocineros de Jiangsu por no cumplir con las normas que el popular libro establece. Cualquier cosa que se produce en un intento de récord que implique alimentos debe ser comida y no desperdiciarse, destacó Yang. La ciudad de Jiangsu, en la provincia oriental de Jiangsu, organizó el pasado viernes 23 esa arrozada popular para conmemorar el 2.500 aniversario de su fundación con el objetivo de superar un récord Guinness al mayor arroz frito del planeta, que posee desde el pasado año una localidad de Turquía. Jiangsu da el nombre al plato que en occidente se conoce comúnmente como arroz tres delicias, frito y con gran variedad de ingredientes salteados, por lo que autoridades de la ciudad creyeron que la mejor forma de promocionarla era cocinar una gran versión gigante de la principal contribución local a la gastronomía china. Eso está bien. Yo de verdad felicito a la gente de Guinness porque de verdad, aparte de que tú haces un récord, como dicen las reglas, comérselo todo, o repartirlo, ¿cómo tú le vas a dar eso a los seres? Muy bien quitado. Tiene incluso hasta un tipo de conciencia social en evitar el desperdicio. El que se organice en este tipo de actividades, ok, queremos romper un récord, pero de cierta manera también se beneficia tal vez a una población vulnerable que esté cerca, que pueda progresar. ¿Eso fue en China? Sí, ya lo vi. ¿Es que en China hay más serlo que en China? ¿Tú no viste que ellos son los mayores productores?